¡Muy buenas a todos gente! Aquí NET, bienvenidos a un nuevo Pokémon TCG Pack Battle, un juego de abrir sobres con un compañero. Lo voy a hacer con Edcam, con quien ya lo traje una vez. Así que gente, vamos a empezar. Bueno gente, pues vamos a explicar las reglas del juego, que voy a dejar que la explique Edcam. Bueno, este juego consiste en el famoso Pack Battle que hace la gente de Estados Unidos, y se trata de un versus, abriendo paquetes de Turbo Limit esta vez. Tenemos un contador de puntos, donde cada carta, según la rareza, tiene una cantidad de puntaje distinto, y vamos a comenzar con la que vale menos, que en este caso sería la Hollow Rare. Vale un punto, la Break vale dos, la EX normal vale tres, la Full Art vale cuatro, y la Strict Rare vale cinco. ¿Cuál va a ser la penitencia NET si uno pierde de los dos? Pues creo que yo elegí la última vez, así que si tú quieres elegir esta vez, adelante. Yo elegí sortear un sobre, así que esta vez te toca a ti, creo, ¿no? Sí, 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 a ver, yo creo que el que pierde va a regalar una de sus cartas de la colección, me refiero a una carta que sirva. Por ejemplo, no sé, puedes regalar una EX a tus seguidores, yo puedo regalar, no sé, una Break, una Full Art, lo que sea. Vale, me parece justo. Vale, vale, me parece justo. Entonces, ¿qué? ¿Comenzamos, no? Comenzamos, dale, te doy el privilegio nuevo a partir. ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí. Vale, pues nada, gente, vamos a abrir el primer sobre. Vamos a ver qué sale. Ya estamos abriéndolo. A ver qué hay. Espero tener suerte. A ver. Vale. Ya sabéis que la que cuenta gente siempre es la última carta, ¿vale? A no ser que esta, la antepenúltima, esté volteada. Significa que es muy probable que haya una Break, que no es en este caso, más hay un Spur Readers. Así que vamos a ver la última carta, que es... Nada. Nada. Es un Luxray, pero no ha salido ni Foil ni nada. Ya, entonces cero puntos para ti. Cero, pero cero, cero, cero. Y yo voy a abrir mi primer paquete de mejoras. Se está demorando un poco, 89%. Te pasó a ti, ¿o no? Últimamente me da lento el TSG. Hace mucho tiempo que no abro sobre. Ya, ahí se está abriendo. Ay, ay, ay. La última vez perdida, así que necesito ganar ahora. De Reverse me salió un Lapras, así que no es Break. Y la rara es Garchón Hollow, así que es un puntito. Vale, pues de momento pillas tú la delantera. Sí, pero un puntito no es nada. Bueno, pero ya tienen más que yo. Ahora me va a empezar a mí una serie de real, ¿imagina? O sea, me imagino, porque la vez pasada, ¿cuál te salió? No me acuerdo. Te salió una serie de real, no me acuerdo. El Mewtwo, ¿no? El Mewtwo, el Mewtwo, el Mewtwo. Sí, sí, sí. Bueno, voy a abrir el segundo sobre, gente. Vamos a ver. Segundo sobre... Con Luxio Reverse. Y la última es un... Cuando te empiezo a reír así me da rizo. Dark Cry. Ex. Full Art. ¿Full Art? Full Art. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Puta. No, pues mira, como tengo un candado en caso de que pierda, ya sé cuál le puedo regalar a mis suscriptores. Cuatro puntos. Cuatro puntillas, sí, señor. Así que si pierdo, os lleváis un buen regalo, ¿eh, gente? Madre mía, un Dark Cry Ful Art. Ya. Voy a abrir mi segundo sobre. Así es. De hecho, tú estás suscrito, te podría tocar a ti incluso. ¿Te imaginas? Eso sería colusión ya. Bueno, estoy abriendo un segundo sobre. Tengo una volteada acá, que puede ser una brega. Y no, no lo es, es un Dragalch. Y la rara es un Dark Cry y ex Ful Art. ¿En serio? No me lo puedo creer. Es otro cuatro puntitos para ti, entonces. Exacto. Madre mía. Vale, pues nada. Me va ganando entonces con cinco puntos. Exacto, por una. Bueno. Qué conciencia. Joder, ya ves. Vale. Abro el siguiente sobre, gente. Desearme suerte. Que tengo que ganar este pack battle. No puede ser que... Lo malo es que primero se abren los con candado, ¿eh? Y los dos estamos abiertos con candado. Sí, pero yo tengo Dark Cry de sobra. Ah, claro. De sobra tengo tres, claro. Vale. Última carta del sobre, gente. Es un... Lilligand. Pero no es foil. No se lo cuenta. Es un intento de foil. Parece que brilla, pero no brilla nada. Vale, entonces son cero puntitos. Pero... No es nada. Pero cero. Pues nada. Tercer sobre, por mi parte. A ver si tengo suerte. A ver si el camión que pasa por el lado de tu casa me da suerte, ¿eh? Pero sí, reverse. Y la rara es... Ya, sí es mi top. Nada. Oh. Cero puntitos para ti también, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, vamos con el cuarto sobre, gente. El cuarto sobre. Espero que lleve algo bueno. Porque ahora mismo voy perdiendo por un punto. Vale. No hay ninguna turbo ni nada. Y la última es... Tan, 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 tan... Pero ¿dónde están las full art? Las... Sí, las full art. Las foil. ¿Dónde? O sea, nada. ¿Qué te salió? Cero, cero. Goldak. Pero nada. Vale, vale. Cero punto. Ni foil ni nada. Jope. Cuarto sobre mío. Pues nada. Ese último sobre fue el tuyo intercambiable, ¿verdad? Tenías como tres con candado. Pero... No, tenía cuatro. Cuatro con candado. Cuatro y cuatro. No, cinco, perdón. Cinco, cinco. O sea, tenía tres sin candado, cinco con candado. Vale. No me salió turbo. Bien. Y la rara es un shift tree nada. Así que son cero puntos. Cero puntitos para allí también, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien, gente. Quinto sobre. Mira, este se ha abierto pronto. Vamos a ver. Eso quiere decir que hay alguien, alguna carta buena deseando salir pronto del sobre. A ver, a ver. Vale, no hay break. Y esta última es... Shift tree. No foil. Se están repitiendo las cartas. Sí, sí, sí. Llamo dos shift tree y dos dark tree. Pues nada, otra vez con cero puntos. Madre mía, llevo tres rondas con cero puntos. Cuatro rondas. Bueno, tres consecutivas. La única buena que me hace de todas las ha sido dark tree y full art. Bueno, los de ahora sí que los tengo sin candado. Así que ahora tienen que salir los buenos. Este es mi primer sobre sin candado. Así que acá viene la sky y la full art. No, 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 no. Ya no me salió break porque me salió un fighting fury belt. Y la rara es scissor y ex normal. Así que son tres puntitos. Que son ocho puntazos que llevan yo. Madre mía, me saca el doble. Ocho, cuatro. Madre mía. La gente me está dando un palizón, ¿eh? Vale. Abrimos sobre. Sexto sobre que abrimos, gente. Uf. Esa que le salga el guía a dos. Uf. Sería lo suyo. Sería lo suyo. Sí, guía a dos. Vale. Bueno, mira. Me ha salido un estadio de estos reverse. El estadio de Darkrai. Bien, bien. Dicen que no hay más que por bien no venga. Voy a perder la partida, pero me llevo un estadio horrible, gente. Vamos con la última carta que es... Foil, foil, foil. Sí, bien. Una foil. Por fin a X las foil. Por lo menos recorto un puntito. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Bueno, una foil. Oye, algo, gente. Seis. Perdón. Llevas cinco puntos. Llevo cinco puntitos. Llevo ocho puntazos. Me quedan dos sobres y van a salir todos aquí a los dos secretaries. Ya veré. Oye, puede ser, porque el primer día que abrí sobre, a mí me salieron cuatro. Eso siquiera. Madre mía. Ya, estoy abriendo mi sobre. Puede que me salga una turbo. Tengo dos volteadas acá. Pero que no. Y la primera es un carbodor, así que no cuenta como turbo. Y un meganium, pero es rero, ¿no? Sí, sí, es foil. Así que cuenta. Pues nueve puntitos para ti. Vale, pues continuamos abriendo el séptimo sobre. Penúltimo sobre, gente, por mi parte. Así que espero que aquí salga algo bueno, por Dios. Tienes que remontar acá. Uf, lo tengo ya muy difícil, la verdad. Pero nada, es imposible. Aquí tenemos un captura Pokémon Reverse, así que no hay break. Y la última es... Raticate y Nassfoil. Bien, 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 bien. Pues... O realmente me sale guiado o no remonto, ¿eh? Y a mí no me tiene que salir nada ahora. Y a ti nada. Y me quedan dos sobres. Y quedan dos sobres. Madre mía. Gente, lo tengo muy difícil. Muy, muy difícil. Es que esta colección no me está teniendo suerte, ya lo sabéis. Anda regalando el Darkrai. Sí, la verdad es que ya me estáis preparando un sorteo para regalarlo. Y tengo dos cartas acá, volteadas, que una puede ser una break y... No, no lo es. Un Lux Ray y la rara es un Guillermo 2, pero normal. Qué susto. Bueno, pero que... Sí, que ya... Pero es que he ganado ya. Sí, 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 ya he ganado. O sea, de cabeza. Vale, pues vamos 12-5. Creo que sí, ¿eh? Sí, 12-5. Vaya paliza. Pero paliza, paliza. Bueno, mi último sobre, como mucho, me puedo poner a 10 puntos. Pero ya con eso, pues no gano, gente. Así que abrimos el último sobre y a ver qué sale. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Ojo, ojo! Hay dos volteadas, ¿eh? O sea, te puede ser una break y un Gerard Secret Rare y a mí no me sale nada y empatamos. Pero sabes que eso no va a pasar ni de coña, ¿verdad? ¿Por qué no? Vale, la penúltima es... ¡Oh! ¡Reticate Break! ¡No! Bien, bien, bien. El Gerardo está cerquita, cerquita. Aquí está el Gerardo, gente. Yo puedo sentirlo. Ahora para que me salga como un mono. Vale, la última car... ¡Liliga! ¡Liliga! No, ni fue ni nada. Bien, 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 ya. No es nada, gente. Entonces te queda en 7, ¿no? Sí, me quedo en 7 puntitos. Y vamos a ver cuánto alcanzo yo ahora. Último sobre. Ojalá me salga algo bueno para intercambiar. Lo quiero en la Skyla, ¿eh? Estoy buscando en la Skyla ese tiempo y no me sale. Tengo dos volteadas, así que puede ser una break. Meganium no lo es. Y la rara es un Trevenant normal, así que me quedé ahí solamente. Te quedas con 12 puntitos. Ajá. 12 puntazos, oye. Oye, no está mal. No, no, me ha ganado de 5. Yo creo que te has vengado, pero bien, ¿eh? Venganza, venganza total, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, gente. Me toca... Me toca sortear un Dark Cry X. Así que quien quiera participar, pues que retuitee el tweet en el que se publica este vídeo y... Y le daré el Dark Cry X. Así, ya está. Así de fácil. Podrías dar un plazo para que retuitee, ¿no? Unos dos días junto a tú. Pues normalmente lo suelo hacer a una semana o así. Así que a una semana, sí. El próximo jueves en el vídeo de TCG anuncia el ganador. Vale, se va a llevar un Dark Cry X full arc. No lo miren a juego. Se lleva un pedazo de Dark Cry X full arc, madre mía. Vale carísima esa carta. ¿Cuántos son? ¿12 sobre? Yo creo más o menos, sí. Más o menos 12 sobre. Al principio, cuando salió esta expansión, el Dark Cry estaba completamente sobrevalorado. Estaba como 17 sobre, 18 sobre. Después bajó coma 15. Después creo que está coma 12, más o menos. 12 o 10 sobre debería costar el Dark Cry. Pues 12 sobre que se llevará el que se... O sea, el que gane el Dark Cry ya sabe que está valorado en 12 sobre. Así que nada, vamos a ir despidiéndonos. Bueno, un gustazo vengarme. Joder, además de verdad. Estás vengado bien vengado, sí señor. Y bueno, si les gustó el vídeo chicos, este pack battle va a estar tanto en el canal de NET como en el mío. Así que demuestran que les gustó con sus comentarios y seguramente les vamos a traer otro próximamente, ¿no? En cuanto tengamos más sobres, traeremos otro por supuesto. Pero la verdad es que este tipo de... O sea, este vídeo cuando lo subí le gustó a la gente. Me dijeron que subiese más. Así que aquí tenéis otro más, gente. Me parece algo novedoso, ¿eh? Porque, o sea, en inglés hay varias, pero en español creo que no he visto a nadie que haga pack battle, ¿eh? No, creo que no. Creo. Pero bueno. Lo dicho, gente, que nos vamos despidiendo. Ya sabéis, retuitear el tuit, ¿vale? Lo dejaré también abajo en la descripción. También estará el canal de Erkan para que os paséis a hacerle una visita. Y en mi descripción va a estar el canal de NET, viceversa. Obviamente. Y poquito más, gente. Dadle like al vídeo, dadle amor al vídeo, como sabéis que me gusta que le deis. Y nos vemos. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.